Hola que tal amigos de Gluck, prácticamente estamos a una semana de DC Fandom, este gran evento que tendrá una duración de 24 horas el próximo 22 de agosto y ya tenemos varios detalles que aquí les vamos a compartir. Los nombres de Matt Reeves y Robert Pattinson han aparecido en un nuevo video teaser de los invitados al evento, lo que significa que recibiremos noticias sobre The Batman. Zack Snyder también estará presente para todo lo relacionado con Justice League. Entre el talento confirmado ya tenemos a Gal Gadot, Chris Pine y Kristen Wiig de Wonder Woman 1984 así como su directora Patty Jenkins. Dwayne Johnson también estará por lo cual recibiremos noticias de Black Adam. James Gunn y Viola Davis confirmaron para los temas de Suicide Squad y por supuesto Harley Quinn, Margot Robbie no podía faltar. Andy y Barbara Muschietti estarán también ahí para hablar con Ezra Miller sobre la película The Flash. Por parte de las estrellas de televisión de DC tendremos a Lake Bell, Alan Tudyk para el programa de Harley Quinn y también estará parte del elenco de los programas del Arrowverse de Greg Berlanti incluidos los favoritos de los fanáticos Katie Laws y Grant Gustin. También una de las confirmaciones más sorprendentes es la de Linda Carter a quien la recordamos por la serie espectacular de Wonder Woman de los 70s. Por parte de Warner Games tendremos avances del videojuego de Suicide Squad The Rocksteady. Obviamente no se podían hacer esperar también los nombres de los grandes del medio en el que inició todo, los cómics. Super estrellas como Jim Lee, Brian Michael Bendis, Grant Morrison, Willow Wilson, Mark Waid, Matthew Wilson, Scott Snyder, entre otros estarán presentes. Como ven, será un evento bastante completo y cada vez tenemos más detalles. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, quédate aquí en Gluck MX.